¿Qué tal? Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorante en el canal. En el día de hoy os traigo el primer capítulo de esta miniserie haciendo tier list de las regiones de la VCT. Pacífico, EMEA, Américas y China, cuando sepamos algo de China. Es cierto que ya están todos los rostres confirmados, pero es que primero me gustaría verlos. Así que he decidido empezar esta serie con la VCT del Pacífico. Aparte de estas pequeñas tier list, también por supuesto voy a hacer los piquems, pero eso lo haré cuando se acerque un poquito más la fecha. Fechas que como siempre os recuerdo para los que no estáis tan atentos. 16 de febrero, Américas, 17 de Pacífico, 20 EMEA y 22 China. Como siempre te invito a que te suscribas, que dejes tu like, que dejes tu comentario, que me sigas por las redes sociales, momento spam, como siempre. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Y es que nos encontramos aquí con esta maravillosa tier list que tenía unas ganas increíbles de poder empezar a hacer esto. Es cierto que todavía no hemos podido ver a todos los equipos, pero bueno, más o menos tenemos ya idea. Lo que sí está confirmado es todos y cada uno de los rosters, así que vamos a empezar. Y para sorpresa de nadie, en el puesto número 11 vamos a poner al equipo de Detonation Focus. Un equipo que el año pasado no consiguió ganar ni un solo partido y que este año, pues, ha echado a todos los jugadores del equipo. Tan solo han mantenido a Sayest como capitán y ya sabéis que han tenido la alianza, ese equipo afiliado a Crazy Raccoon. Por lo que el nuevo roster, honestamente, pues bueno, a mí no me inspira mucha confianza. Creo que sigue siendo un roster del tier 2. Pero bueno, esperemos que este año por lo menos ganen algún partido. En el puesto número 10 voy a poner al equipo de Team Secret. Ya sabéis que este equipo, pues, nunca ha demostrado absolutamente nada en ninguna competición. Pero en este offseason ha conseguido ganar un torneo. Es cierto que contra equipos del tier 2 y además han echado tanto a IN como a DASTE, que era para mí el mejor de sus jugadores. Por lo que voy a ponerle el puesto número 10. Creo que no tienen equipo para poder jugar en VCT a este nivel. Creo que tienen jugadores bastante normalitos. Ya sabéis que mantienen ahí su ideología de jugar con un equipo full filipino. Así que para mí todavía están bastante lejos del top. En el puesto número 9, y seguro que a muchos os va a sorprender, voy a poner al equipo de Z Division. El equipo japonés, que ya sabéis que ha mantenido a 3 de sus jugadores. Y han fichado a 2 nuevos. Fichado, entre comillas, porque les han traído de la academia. Que ya sabéis que, bueno, pues los equipos del Paz Vico tienen muchísimas academias. Y han subido a 2 jugadores al equipo titular. Y esta offseason, la verdad, es que han dejado un buen sabor de boca y malo a la vez. Considieron ganar a equipos como Bleed, Detonation, Focus Me. Que, bueno, lógicamente, pues, Bleed, Sin J y Detonation, Focus Me, ya sabéis lo que es. Pero también ganaron a Cloud9, pero bueno, pues luego perdieron bastantes partidos. Así que, no sé, sí que terminó la temporada con buen sabor de boca. Se clasificaron a los Champions, luego perdieron los dos partidos. Entonces, no sé. Además con estos dos jugadores de la academia, que yo creo que tardaron un poquito en adaptarse a la competición de la VCT. Para mí, un top 9. El puesto número 8, voy a poner al equipo de Rex Regunkio. Creo que ha sido un equipo que ha hecho un movimiento bastante bueno durante este mercado de traspasos. Ya sabéis que ha traído a Estrella, jugador coreano, y a Jemkin, jugador ruso. Y creo que esto sí que le va a venir bastante bien al equipo de Rex Regunkio. A pesar de todo, le pongo en el puesto número 8. El puesto número 7 va a ser para el equipo de Talon Esports. Un equipo que ha traído a dos jugadores de T1, a Gobernon y a el bueno de Ban. Y también, sabéis, que ha traído a Surf. Un jugador que es totalmente increíble, que ha estado jugando en el Tier 2 este año. Y que a mí me pareció uno de los jugadores, vamos, uno de los mejores duelistas. Estuvo compitiendo hace un par de años, si no me equivoco, llegó a los Champions y demás. Así que me parece un jugador muy, muy, muy bueno. Y esto, pues ya sabéis que es debido a que Patty Pan no va a seguir compitiendo. Así que para mí el puesto número 7 va a ser para Talon Esports. El puesto número 6 es para el equipo de Genji. Un equipo que creo que también se ha movido bastante bien en el mercado. Ha hecho varios fichajes muy inteligentes, como Manskin, como Lakia. Me parecen jugadores bastante buenos. Veremos a ver qué tal rinde Lakia, porque en off-season estuvo bastante flojito en esa convergence. Pero, bueno, creo que es un equipo que puede mejorar lo que hizo el año pasado. Ya sabéis que empezó muy bien. Empezó 4-0 el año pasado y luego no consiguió ganar ningún solo partido hasta ese Last Chance Qualifier. Tuvo una segunda parte de la temporada lamentable. Y creo que ha hecho unos fichajes bastante inteligentes. Así que sexta posición para el equipo de Genji. En el quinto puesto voy a poner al equipo más internacional de todas las VCTs. Al equipo de Global Esports. Un equipo, ya sabéis, que tiene a Polvi, que tiene a Raz, jugadores europeos. Aunque Polvi ya sabéis que está nacionalizado indio. Se han quedado con Lightning Fast, han fichado a Vinkei y tienen también a Blaiskin. La verdad es que es un equipo que ha remodelado prácticamente todo. Tan solo se han quedado con Lightning Fast y todavía no sabemos si está cerrado el roster. Supongo que sí. Pero, bueno, para mí una quinta posición para este equipo creo que está bastante, bastante bien. Creo que es un equipo que no sabes por dónde te va a venir. Creo que puede hacer las cosas bastante bien dentro de esta VCT. Pero, bueno, creo que una quinta posición está muy bien para ellos. El puesto número 4 va a ser para el equipo que más hype tiene todo el mundo de ver. Y es el equipo de Bleed. Creo que tiene un equipo bueno, pero no creo que esté al nivel de los tres que faltan. Ya sabéis que el fichaje de Jay es bastante importante. Sobre todo, pues, para toda la comunidad del Pacífico. Creo que es un cambio bastante bueno que haya pasado de Américas al Pacífico. Creo que tiene un fanbase increíble. Y por lo que se está rumoreando por redes sociales es que Jay no va a ser el duelista. Que no está siendo ni el mejor del equipo en las Prax. Que hay un nivel altísimo con este equipo de Bleed. Y dice mucha gente que está jugando con Viper, con Killjoy y con Cypher. Así que Jay podríamos ver un lado más defensivo por parte de Jay. Y podríamos ver, pues, el duelista con Derion o Skari. Que ya sabéis que son jugadores que lo han jugado previamente. Así que mucho cuidado con este equipo de Bleed. Que tiene un cuadro bastante interesante también en el kickoff. Y podría llegar a hacer grandes cosas. Cuarto puesto para ellos. La tercera posición es para el equipo de Tiguan. Un equipo que también ha hecho movimientos muy, muy, muy interesantes. Y sobre todo un fichaje que a mí me gusta mucho. Y es Rossi. Ya sabéis, el import de Norteamérica. Exjugador de TSM. Creo que han hecho un fichaje muy inteligente con este movimiento. Y también, por supuesto, con la llegada de Xcurate. El hermano mayor de Forsaken. Así que creo que tienen un equipo muy, muy, muy bueno. Han mantenido a Saja Player. Que es uno de los duelistas más potentes de toda Corea. Y creo que un tercer puesto está muy bien para ellos. Aunque yo creo que podría pelearle el segundo puesto a... Pues lógicamente a DRX. Porque el puesto número uno, ahora hablaremos de ellos, sería para Paper Rex. Pero efectivamente DRX es el top 2. Y es que realmente he tenido bastantes dudas en poner el top 2 entre Tiguan y DRX. Ya sabéis que se ha desecho, entre comillas, de RB y de CEST. Y ha subido a dos jugadores de la academia. Al igual que lo hizo el equipo de Z División. Ha subido tanto a Flashback como a Foxy Naima. Aunque es cierto que Foxy el año pasado ya estuvo compitiendo con el primer equipo. Esa ha sido la decisión que me ha llevado a poner el equipo de DRX al top 2. Aunque Flashback es cierto que en pretemporada no jugó en su mejor nivel. Sí que es cierto que ha hecho unos torneos decentes. Así que para mí el equipo de DRX va a ser el top 2. Y el top 1, efectivamente, va a ser para Paper Rex. Un equipo que yo creo que a pesar de la salida de Jing. Que era uno de sus mejores jugadores, honestamente. Creo que con la llegada de Moniet va a ganar todavía un poquito más. Porque van a tener más liberado al bueno de Something. Van a tener más liberado a Forsaken. Y creo que Moniet va a hacer una labor increíble. Ya sabéis que sobre todo juega Omen y juega Raze. Así que lo veremos con esos dos personajes. Y es que las composiciones de Paper Rex son espectaculares. Segundo del mundo del año pasado. Y para mí el top 1 de la VCT del Pacífico en este año. Creo que no hay ninguna duda de que este equipo va a llegar a Madrid. Pero bueno, también hay que verles. Así que así quedaría esta tier list con Paper Rex como primero. DRX, T1, Bleed, Global, Genji, Talon, Rex, Regunkion, Z Division, Team Secret y Detonation Focus Me. Por supuesto me gustaría que os dieran en los comentarios qué opináis vosotros de lo que va a ser esta VCT del Pacífico. Qué dos equipos irán a la Masters de Madrid. Que subiré mi piquen en los próximos días. Y por supuesto si estáis de acuerdo o no con mi predicción. Gracias a todos por ver. Un besito, un abrazo. Nos vemos esta noche en directo. Tanto en Twitch como en Youtube. Hablando de las diferentes tier lists y del Valorant un poquito. Y hasta la próxima. Adiós. Chao, 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 chao. Mua.